Nos lleva así con suspenso, con suspenso. La fiscalía saca unas cosas, pero el Internet se ha encargado de hacer todo el argüende. En este caso no fue un medio de comunicación, una televisora la calle ha hecho todo el chisme. Aquí se dio a conocer, se hizo viral y nosotros mismos nos encargamos de hacer todo un montón de historias alrededor del caso de Devaney. Ahora ya alguien ve una tercera persona en el auto. Ahora ya alguien ve que un auto va siguiendo a Devaney en la alcosa. Ahora ya ve a alguien que cuando entra Devaney al restaurante o el motel, la viene siguiendo a alguien que fue borrado a computadora. Hay un montón y un sinfín de teorías y de cosas que ven ustedes y que yo no puedo ver, la verdad. Hay un video donde, el último, donde Devaney se asoma en el restaurante y corre hacia la esquina. Hay un video que dice que hay dos hombres que la amagan y ahí te lo encierran en circulito y yo no veo nada. No veo nada, pero la gente, ah, sí, sí, malditos mentirosos de la fiscalía. Enséñale este video. Es el pinche mismo video, pero se lo imaginan y la gente lo cree. Y lo cree y lo cree y lo cree. Cualquier cosa que harían. Aquí se ve como que le borraron y el asesino venía con un cuchillo y todos, ah, mames, sí, aquí le borraron, aquí le borraron malditos de la fiscalía. ¿Por qué descubren al asesino? Hay que, hay que...